Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este segundo foro de Alta Gastronomía que organizamos conscientes de la importancia que tiene la gastronomía para la comunidad de Castilla y León, para su economía y también a nivel social y cultural. Como bien ha introducido Alberto, a quien agradezco junto a Luisa la organización de este foro, el turismo es una de las más importantes fuentes de ingresos de la comunidad donde nos mantenemos como cuarta comunidad más turística. Hoy conocíamos los datos del mes de agosto que nos confirman como líderes en turismo rural a nivel nacional y esa es la vía por la que queremos seguir con esos ejes que ha comentado Alberto. Por un lado, la naturaleza, que por supuesto tiene importancia fundamental para nosotros, con los 10.500 kilómetros de ríos, los 33 espacios naturales protegidos, el 26% de nuestro territorio que tiene algún tipo de protección medioambiental, pero por supuesto también el turismo que tiene que ver con la cultura y lo monumental, la importancia de todos los intangibles como es la lengua castellana, la lengua española, hoy tan amenazada en algunos foros, y también los ocho patrimonios de la humanidad que tenemos en toda la comunidad, juntando cascos históricos, también sitios arqueológicos y otras cuestiones como la Catedral de Burgos o incluso el Camino de Santiago. Y también, por supuesto, lo que nos congrega hoy, que es el turismo gastronómico y la enogastronomía. Nosotros tenemos una enorme fe en el potencial que tiene el turismo gastronómico para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Hoy hemos congregado aquí a algunos de los mejores cocineros y propietarios de restaurantes de Castilla y León. En Castilla y León en total hay 6.000 restaurantes, de los cuales 18 han sido galardonados por la prestigiosa publicación de Michelin. Y además también tenemos 12 marcas de calidad del vino, entre denominaciones de origen y otros sellos de calidad de otra naturaleza. Todo esto, además, va enlazado con lo que nosotros quisimos promover y potenciar en la última edición de Fitur, a la que acudimos para potenciar el Camino Santiago francés, el original, donde hemos conseguido duplicar el número de pernoctaciones en los albergues. También quisimos potenciar en ese momento las posadas reales, que era una marca de calidad, que yo la suelo hacer referencia como si fuera un paradores autonómico en Castilla y León, que hemos visto un nivel de satisfacción mucho mayor de los titulares de posadas reales. Y el último eje con el que fuimos al último Fitur fue el turismo eno-gastronómico, con las nueve rutas del vino, las más potentes, como la que nos encontramos de Ribera del Duero o de Rueda, donde hemos conseguido duplicar el número de turistas, pero también otras más pequeñitas, como pueden ser Sierra de Francia o de Arlanza, donde estuve ayer en Lerma. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados que estamos obteniendo. Hemos visto cómo se ha incrementado en un 26% en el primer semestre el gasto turístico en la comunidad, cómo se ha aumentado un 20% el número de pernoctaciones, pero nosotros no nos damos por satisfechos. Consideramos que el turismo tiene un mayor potencial de crecimiento que tenemos que explorar. Y por eso, en el primer foro de alta gastronomía que celebramos aquí cerquita, en Abadía Retuerta, quisimos escuchar muy atentamente todas las propuestas que nos lanzasteis desde el sector. Hoy también estaremos muy atentos. Creo que van a intervenir los consejeros para anunciar algunas cuestiones que serán de vuestro interés y el resto estaremos muy pendientes. No solo por lo que implica a nivel económico, sino porque a nivel cultural, pues para nosotros la gastronomía también es una seña de identidad. Algunos de los mejores momentos de nuestras vidas se viven alrededor de una mesa. Alrededor de una mesa uno celebra un cumpleaños, celebra un matrimonio, también alcanza acuerdos y llega a buenos negocios. Y, por tanto, queremos potenciar esto como seña de identidad. Y, como se dijo en la primera edición, el patrimonio cultural e histórico y la gastronomía son el perfecto tándem con el que queremos potenciar el turismo en Castilla y León. Recogemos el guante en la materia que nos ocupa hoy principalmente, que es la formación y la captación de talento. Somos perfectamente conscientes de la realidad que ha descrito Alberto. Hay una enorme dificultad para captar talento para el sector y, a su vez, hay un problema de mala retribución, quizás, del personal en los restaurantes. Yo, a preguntas antes de los medios de comunicación, decía que quizás un primer paso importante para que los negocios de la hostelería y de la restauración puedan pagar más probablemente sería tener una política energética mucho más inteligente que abaratara los costes fijos de los restaurantes y de los hoteles. Probablemente haya que explorar una simplificación administrativa que es un clamor dentro del sector turístico y en el resto de sectores económicos. Y, probablemente, haya que acometer una reducción del gasto superfluo que nos permita hacer una reducción de impuestos para que los ingresos por vía tributaria sean únicamente los justos y necesarios y no se alcancen cotas de impuestos confiscatorios, como quizás podamos ver en algunas ocasiones. Y, a partir de ahí, nosotros lo que queremos es reforzar la colaboración público-privada entre los negocios de la hostelería y la restauración y el Gobierno regional para poder afrontar los retos de futuro y de presente que tenemos, también para prestigiar a los camareros y al personal de sala para que puedan seguir el mismo recorrido que, en otros momentos, siguieron los cocineros, que vemos que ahora gozan, y eso es una muy buena noticia, de un enorme prestigio social. Pues, quizás, hay que hacer, como se hizo con los sumilleres, para que quienes atienden y quienes nos llevan los mejores platos de nuestra gastronomía a las mesas tengan el prestigio que merecen por la gran labor que realizan. Y a estos efectos a mí me gustaría reconocer el papel de los agricultores, de los ganaderos, de los cazadores, de los pescadores, de todos aquellos que desde el sector primario obtienen los mejores productos de calidad, también de los transportistas que los hacen llevar hacia los puntos de destino, también de quienes comercializan nuestros productos de calidad y, por supuesto, también a aquellos que tienen la valentía de emprender un negocio de hostelería y restauración en estos tiempos tan difíciles en los que vemos que a muchos negocios de la hostelería les cuesta tanto tener unos niveles de rentabilidad que hacen que todo esto merezca la pena. Desde el Gobierno regional queremos y valoramos muy positivamente la labor que hacen todos los actores implicados y por eso queremos poner nuestro granito arena para seguir haciendo crecer a la alta gastronomía de Castilla y León. Y, sin más, le vuelvo la palabra a Alberto para que siga dirigiendo esta jornada. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.